Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Pa' después reconocernos otra vez Y nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho más Amanecer colgado de tus labios Brillas y brillas tan lindo Y brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazos de luna, de luna llena Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nació Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos da Amén 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!